New Horizons Radio Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela Que en una plena elección Aquí digamos no, no va a haber elección Ahora lo que vaya a ocurrir en República Dominicana No hay forma de que ellos lo paren No va a haber manera que ellos lo paren Pueblos se cansan Y cuando ellos ven Eran elecciones de concejales ¿Verdad? Si cuando ellos ven lo que les viene encima No les queda otra Que decir no, no, no estamos en condiciones De hacer una elección No estar en condiciones de hacer una elección Es que la van a perder Aquí nosotros sabemos de eso Bueno amigos Ahí escuchábamos el video Que el día de ayer se hizo viral Acá en la República Dominicana A propósito de que Diosdado Cabello Quien es político y militar venezolano Bueno pues se refiriera y utilizara De referente Y utilizara de referente La situación actual En la República Dominicana Incluso hasta para justificar Las condiciones políticas Actualmente se viven en Venezuela Y bueno partiendo de esto Y de como incluso la sociedad internacional Empieza a ver la realidad política A lo interno de nuestra nación Bueno pues conversamos con un abogado Y político Dirigente político Acá en el país Guido Gómez Mazara Aquí no tenemos que hacerle muchas presentaciones Papá New Horizons Guido estudió política en Colombia Creo ¿no? Colombia University En Nueva York Es de los pocos políticos dominicanos Con formación política Porque tú sabes que en Francia Todos los políticos Yo siempre lo he dicho Para usted aspirar a ser diputado Senador O miembro del Parlamento En este caso O presidente de la República en Francia Usted tiene que haber ido a Sciences Po No hay forma de llegar Si tú no haces ese curso No puedes aspirar a esa posición Y por ejemplo Macron es famoso Porque fue muy buen alumno Fue un alumno sobresaliente Y con apenas 39 años Entonces puede aspirar A la presidencia de la República En Francia Ojalá nosotros poder tener Una clase política Que tenga formación Fue muy penoso Aquella vez Cuando se vieron A todos los diputados Que le abrieron las laptops Y empezaron a enseñarle Cómo era que eso se utilizaba O sea Y ya sabemos hoy en día Para qué la utilizan ¿no? Para cubrirse aquí abajo Y hacer algunas cosas extrañas Guido Bienvenido a New Horizons Radio Nuevamente No te tengo que decir Bienvenido a New Horizons Tú vienes todos los días Pero cuéntanos un poquito Esta situación La descripción que hace Dios dado Obviamente una descripción Con mucho veneno Mucha ponzoña Aparenta tener ciertas Ciertas cosas Que contar con el gobierno dominicano Obviamente el gobierno De Danilo Medina No ha sido como el de Leónel Fernández Con Venezuela Ellos se han distanciado De una manera sustancial Creo que alineándose Con la política norteamericana Más que otra cosa Pero ¿Cómo ves tú El hecho de que La Junta Central Electoral Ya ayer mismo Definiera una fecha Y un método Porque se definió Que va a ser manual Las elecciones municipales Que fueron canceladas El domingo Una cancelación Estrepitosa Pero una cancelación Sin embargo Que cuando se filtró El video Del audio Bueno el video Y el audio De la reunión Que tuvo Tuvo El pleno De la junta Con los delegados De los partidos Los delegados De los partidos Estuvieron de acuerdo Con que se cancelara O sea que no fue algo Que se hizo de espaldas A ellos Digamos Aunque esta decisión De hacer las elecciones El 15 de marzo Aparentemente No fue consensuada Con los partidos Sino que sencillamente Se impuso Ok Primero buenos días Siempre es una Excelente oportunidad De venir aquí Y de inmediato voy Desde la introducción Que haces en el video Con Diosdado Cabello A la construcción De una dramática realidad Que es propia De todo el continente De América Latina Las democracias nuestras Fueron construidas Sobre la base del fraude Hay una cultura del fraude Del engaño en las elecciones Que ha ido construyéndose Sobre métodos Muy sofisticados Pero no deja de existir Una cultura del fraude En toda América Latina Ok La gente cita Diosdado Porque es referente Inmediato Pero la crisis de Bolivia Hace tres meses Se construyó Porque los organismos Internacionales Determinaron Que Evo Morales Y su partido Había estructurado Todo un fraude Eso condujo A una renuncia Y una salida Del poder Y llevar a la acción De la justicia A la responsable Del órgano electoral ¿Qué ha pasado? Que en todo este proceso De transición De lo que muchos llaman El fenómeno De la isquiatización De América Latina Es decir Como los partidos políticos De izquierda Que asumieron El método De la violencia Y de la confrontación En la década De los 60 y de los 70 Producto de la guerra fría Y que fueron exitosos Mediante El proceso electoral Formal Ellos Asumieron modalidades De perpetuación Que eran instrumentos Muy sofisticados Pero de fraude también ¿Y qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Y qué pasa en República Dominicana? Bueno, que ellos Instrumentalizan Su relación Con los sectores marginados Sobre la base De políticas sociales Asistencialistas Que en el fondo Son freezers de electores Y que en definitiva Cuando los procesos De cambio Y de reforma Y de indignación De la sociedad Se quieren expresar Electoralmente Hay una resistencia ¿Acaso en Nicaragua No ha existido una crisis Post todos los procesos electorales? Claro, porque hay un hombre Que se quiere perpetuar Contra viento y marea Que regresó al poder Exacto Después de la democracia Exacto O sea, es un cuasi Balaguer ¿Qué ha pasado en Venezuela? No, pero Balaguer Tenía mucho más talento No, no, no Estamos de acuerdo Lo que quiero decir que En el comportamiento En el método Lo que pasa es que Este es un hombre Que duró 40 años Cuestionando el método De Somoza Y lo calca Y lo calca, sí ¿Qué pasa en Venezuela? La gente no quiere recordar Que el hilo De la actual confrontación De carácter político Fue el resultado De un proceso muy cerrado Entre Maduro Y, ojo Que en ese momento Era el gobernador Del estado de Miranda Una figura muy Capri Radonsky Que ganó por un porciento Maduro Un porciento Todo el mundo sabe Lo que eso significa Yo estuve en esas elecciones Yo estuve De observador Y ahí los efectos Electrodomésticos Porque Venezuela había hecho Un acuerdo con China Eso era terrible Me evoca un político Dominicano Del este Como lo del 15 Exactamente ¿Qué ha pasado sábado 15? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Yo pienso que hay una combinación De dos elementos Hay una vocación mediática De no querer asumir Con la responsabilidad Y con la hidalguía El fracaso De unas elecciones O sea, eso no tiene precedentes En la historia del país Y eso es una galleta sin mano A quienes han contribuido A la construcción De esta cultura democrática Entre comillas O sea, desde la elección De diciembre de 1962 Aquí se celebraba una elección Con fraude Pero se celebraba Esto es un colapso Y yo pienso Que en cualquier país del mundo Que no fuese este Hoy el órgano electoral Estaría seleccionando Nuevos miembros Pero Como la marrulla es la regla Hay que tener cuidado Porque la suplencia entera De todos los titulares Es peor Es peor Entonces la cura Sale peor que la enfermedad Frente a eso Segundo lugar Yo no sé Cuánta gente aquí Tiene vocación Por los muñequitos Yo en mi época Yo veía Don Gato y su pandilla El chavo Pero bueno Tienen que ser Muchos más creativos Porque decirle Que a este país Que una crisis De esa naturaleza Es el resultado De que un coronel Jefe de una avanzada Junto a un técnico De claro Fueron responsables de eso Se subieron un posteludo Por el amor de Dios Eso me recuerda Como la chichigua De Julio Sauri Eso he descartado Tercer lugar ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno está construyendo Un falso positivo electoral Que consiste en la idea De simular una responsabilidad Para evadir La mano que mueve la cuna ¿Por qué? Porque no es verdad Que acciones con esas características Se hacen Sin el consentimiento del poder Lo que acaba de decir Dios dado Que tiene su dosis De mala fe Es el resultado De un convencimiento De que en las sociedades De América Latina La noción del fraude Siempre se instrumenta Con la alianza del poder ¿Y quién estaba en el poder? Bueno El PLD Por ejemplo Yo soy responsable De una demarcación A mí me Me enviaron Unos amigos Que me dijeron Mira Aido Yo creo que tú Vaya a una demarcación Y yo fui Hice un levantamiento Yo lo doy como dato Antes de entrar en interioridades Para que ustedes vean Que hay un elemento invisible En los procesos electorales Dominicanos En la demarcación 3 Y jurisdicción 3 De la capital Donde están los barrios populares 25% del voto PRMista Está en los programas sociales 14% del voto De la fuerza del pueblo Está en los programas sociales ¿Qué significa eso? Que el poder Tiene una enorme capacidad De transformar La voluntad electoral A fuerza de De la oposición Afalto Sin Operativos médicos Yo le quiero decir Con el dolor de mi alma El día 15 En la tarde Estaban afaltando Y dando alimentos O sea Jugando con Con la necesidad básica Del pueblo En barrios En barriadas Que son Muy vulnerables Muy vulnerables Y que tienen Demasiados años Sin recibir Exactamente Entonces Fíjate como la construcción De una noción asistencialista Perturba el modelo Democrático dominicano No es tan simple Como la gente cree Claro Porque eso es un elemento Invisible Pero a todas luces Lo que más indigna Es la capacidad Del poder De traducir La ayuda En cambio De una Votación determinada Guido Sabemos todos Que a nivel Legal La junta Tiene toda la potestad De llamar a elecciones En la fecha En la que Entienda el pleno Y se ponga de acuerdo Lo que tiene es el poder Lo que tiene es el poder Reglamentario Por eso Pero en esta etapa De ilegalidad De mal sabor De inconformidad En la que se encuentra Actualmente el pleno Y lo suplente En completo De la junta central electoral La valoración de ustedes De haber hecho Este llamado a elecciones El próximo día 15 de marzo Sin el consenso Yo pienso que fue una falta De respeto No comunicarle formalmente A todos los miembros De la oposición Y de todos los partidos En términos generales Porque estamos Frente a una situación De excepción En la vida nacional Que tenía Un doble riesgo El primero Y vi a alguna gente Entusiasmada En principio con eso Era que la crisis Lo condujera A una reforma Constitucional Para unificar Las elecciones Yo escuché eso Y me parecía Un conspiracy theory Demasiado No way Por ahí no Lo segundo Es que cuando El presidente De la república Ayer Que yo vi El lenguaje corto Que digo Habló que Puro y simple Las avenidas institucionales Constituyen Las rutas A seguir Perfecto Pero hay un factor Que está desconectado Del análisis Que si tiene una importancia El factor económico La oposición Tiene una desventaja Financiera En este proceso Claro Entonces El gobierno Que administra El sentido De los recursos Y que tiene Intereses pautados Sabe perfectamente Que es un candidato O sea Olvídense De los grandes centros urbanos Porque a veces Nosotros creemos Que el mundo Está aquí No, no, no Es en Vengan a ver Sí, claro Provincia de Independencia Es que le digan Al candidato Alcalde Mira No hay dinero No hay más Se acabó ¿Qué garantía Tiene la oposición Que en estos 27 días No vuelve El mismo operativo De comprar 398 millones De pesos En equipos Electrodomésticos Tiene que haber Un pacto político Con la supervisión De órganos internacionales Y la sociedad Porque Ok Y el tema De la campaña O sea Otra vez Que se vuelva Lo que Guido Dice es muy cierto La mayoría De los candidatos Llegaron Exhaustos A la meta A ese día Al 16 de febrero Porque hasta ese día Tenía que llegar Ahora de repente La goma Se expande Y mira Ahora tenemos Un lapsus Hay que Un mes más Hay dos perdaños Más que saltar Sobre todas las cosas En una sociedad Donde la fuerza De lo clientelar Ha sustituido Cualquier espacio De propuestas políticas Correcto Yo lo doy Como consejo De padres de familia Si las esposas De uno Y sus hijos Saben Lo que uno gasta En la campaña electoral Hay un divorcio Te voy a decir por qué Si yo todo lo garantizo Porque en la lógica Puramente clientelista Como no hay propuestas Es la fuerza De la solución Del conflicto De la urgencia De la necesidad Yo no sé Si usted está Muy familiarizado Con esos costos Pero por ejemplo El delegado De una mesa Usted sabe Que le paga ¿No? Claro 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 Entonces Los responsables Del ámbito electoral Muchos lo hacen Por vocación Pero otros Lo hacen Porque necesitan También Ese es un cálculo Que la gente No quiere hacer Pero existe Porque Mira En Santo Domingo Norte La presidencia De la república De la alcaldía Si En Ramón Santana La presidencia De la república De la alcaldía O sea Vayan a Consuelo O a Quiqueya Que son municipios Muy cercanos De San Pedro No, no, no En Santiago En Santiago Lo Caballero Abelito es el presidente Entonces Porque Porque Santiago Lo Caballero Tiene 16 años Sin un solo centavo De inversión pública Porque el PLD No invierte Entonces El problema es Que ese es su mini presidencia Claro Y eso es un factor Puramente determinante Inclusive en la economía Yo estaba viendo Una reflexión Que hacía Paveliza Y Siriaco Y sobre el tema De El impacto Que tiene En la economía Dominicana Este proceso Claro Aún le decía Que llegaron Asfixiados Al día 16 Muchos llegaron Casi infartados Desde el punto de vista De sus finanzas personales Entonces Pónganse a pensar Las perturbaciones Que vamos a tener 15 de marzo Juramentación 24 de abril Elecciones 17 de mayo ¿Qué yo pienso? Que la clase política Dominicana Tiene que hacer Un ejercicio De madurez Y de ponderación Yo creo que Lo que más Le conviene Al espectro opositor Completo De aquí a marzo Es establecer La base De un acuerdo Mínimo Respecto a candidaturas Municipales Es decir Si en la demarcación H El candidato Fuerza del Pueblo Alianza País PRM Partidos Aliados El que va alante De la Alianza País Que es en 2S En 2S Un gran acuerdo De Santo Domingo Porque es la única Forma De Sustituir La ausencia Del dinero Como factor Que garantiza Victorias electorales No seguir Dividiendo la oposición Eso no puede ser Señores Vamos a hacer una breve pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar un poquito más Sobre todo de la parte Que yo creo que podemos hacer Para construir un liderazgo diferente Y que Guido nos ayude a ver Más allá de digamos Del 16 o el 17 de mayo De este año Volvemos en breve Guido Seguimos conversando Con Guido Gómez Mazara Sobre el tema De obviamente Lo que sucedió En las elecciones La El domingo pasado Ya el nuevo llamado A elecciones municipales El 16 El 15 de marzo Toma de posesión De los alcaldes 24 de abril Un buen día Un buen día Para tomar posesión 24 de abril ¿Quién fue el de la idea? Más o menos De ponerlo ese día Los congresistas Los congresistas Y más con una Elecciones Digamos No, en menos de tres semanas Pasamos 24 de abril Y vamos a eleccionar el 16 Cuando pusieron el 24 Todavía no se conocía Que iba a suceder Toda esta situación No, no Pero lo que te quiero decir Es así Pero siempre tú puedes saber Que las elecciones municipales De hecho probablemente Tal y como decía Guido Que los alcaldes Son digamos Cuasi caciques En cada una de sus demarcaciones Esas son elecciones Típicamente Más debatidas Y aguerridas Que incluso las presidenciales Porque es un liderazgo local Claro Porque es un liderazgo local Y muy acérrimo Pero Guido ¿Qué hace? Por ejemplo Tuvimos un debate De los municipios De los participantes O aspirantes a alcaldes Tanto de Santiago Como de Santo Domingo Propuesto por Ángel Nosotros acá en New Horizons Hicimos un gran intento De que los candidatos a alcaldes También se presentaran con nosotros Y tuviesen la oportunidad De enfrentarse uno a otro En sus ideas Lamentablemente Dos de los aspirantes Pues se negaron a hacerlo Y al final No pudimos hacer la presentación Que creíamos Que era muy importante Sobre todo Para la clase joven Los estudiantes Y demás Que se lograra En estos próximos 30 días Que tenemos 27 días Antes de las próximas elecciones Yo creo que una forma Importante De tu llegar Con tu mensaje Que no te va a costar tanto Y de al mismo tiempo Desarticular Digamos A los candidatos Del gobierno Es hacer Otras rondas De debates Donde Carolina Se enfrente a Domingo Y enfrente a sus ideas Incluso el candidato Alcalde de Santiago Se negó a venir En el caso particular De lo de Ángel O sea Abelito se siente Que está por encima Y que no necesita venir Y debatieron Los pequeños Pero él no vino Al concurso Bueno Cuando se estaba discutiendo La ley electoral En el país Se estableció La posibilidad De obligatoriedad Del debate Pero lo quitaron ¿Por qué? Porque esta es una clase política A todos los niveles Muy tímida Muy tímida no Con una falta De cultura argumentativa Ah claro Y con un déficit Propositivo Y sobre esa base Es la sociedad La que podría Oscultar Más allá De lo que presume Sus grandes falencias Claro Yo soy una persona Muy respetuosa De la autoridad Del presidente De la república Pienso que él es Un político Muy activo Que es un hombre Que viene del aparato Partidario Pero el presidente De la república Su fortaleza No es lo comunicacional No Entonces En una sociedad De siglo XXI Donde los componentes Comunicacionales Son básicos Elementales Fíjate que la gente Tiene mucha conciencia De cuáles son sus limitaciones Y evade Lo que debe ser Un acto de responsabilidad Porque se presume Que tú vas Que se yo A Colombia Y tú ves Debatiendo los candidatos Tú te da gusto Tú ves Estados Unidos Y te da gusto Tú ves España Y te da gusto Tú ves Argentina Y te da gusto Entonces Aquí la clase política No quiere someterse A ese tipo de escrutinio Porque construye Su credibilidad Sobre la base De cuatro rufianes Distribuidos En los medios de comunicación Reproduciendo lo que es El mensaje De quien le paga Pero es lo que hablamos Al principio Es que no son políticos De formación O sea No son políticos De formación Es el dueño De una banca de apuestas Es el tipo Que tiene cuatro Supermercados Que la gente a mí No me tome En la dirección equivocada Porque yo soy Afortunadamente El nieto de una lavandera Cosa que me hace Sentir muy orgulloso Pero que Ah yo de un panadero Aquí hay un profundo proceso De vulgarización De la práctica política Claro Donde gente Sin la competencia Sin las calidades Sin la formación Asalta la escena pública Para suplir Un vacío De carácter existencial Y para lucrar De manera particular No Hay muchos Que ya no necesitan lucrarse Cuando tú ves Esa mudanza De banqueros Riferos Etcétera No estoy haciendo Un juicio peyorativo Respecto de ello No No estoy haciendo Un juicio peyorativo Pero no están formados Como políticos Pero su destreza Original no es la política Claro ¿Cuál es el problema? Que en el terreno práctico Esa es la gente Que tiene la capacidad En el bolsillo Y te impide Competir en igual La de condiciones Sí Ese es el gran problema Que hay Yo no quiero involucrarme En términos De las candidaturas presidenciales Pero proyecten Hacia la candidatura presidencial Aquí hay gente Que no tiene Una estructura De pensamiento mínimo Que confunde El 4% del PIB Con el gasto Con el 50% Del presupuesto Que confunde Salcedo con Moca Y quiere ser presidente De la república Es decir Aquí tenemos problemas Yo no tengo una concepción De élite De lo que debe ser La práctica política Ahora Hay requerimientos Que son básicos Es que tú tienes que entender Cómo funciona el Estado Para tú poder aspirar Eso se expresa Ahora que tú dices Que quieren debatir Ojalá Ojalá sea obligatorio Pero hay una resistencia Porque es una forma también De ponerse en evidencia Claro Y con el tiempo que queda También para Poder armar todo esto Vamos a aprovechar Que Guido Es Tú tienes doble nacionalidad O solamente dominicano Solamente dominicano 100% dominicano 100% dominicano Bueno Pero sí viviste En Estados Unidos Y estudiaste allá Conocí a mi esposa Ah también Ok Y tú eres mi primer hijo Ya Ah Maximilio Nació allá Ok Vamos por ejemplo A hablar ¿Cómo ves tú Las elecciones en Estados Unidos? Por ejemplo Tú sabías que ya Michael Bloomberg Está puntuando segundo En la encuesta nacional Hoy salió una encuesta nacional Y Michael Bloomberg Ya está en segunda posición Solamente detrás De Bernie Sanders Y por encima De Joe Biden Que era el candidato Centrista Llamémosle natural Tenemos ahora El debate mañana Precisamente en Nevada Y Michael Bloomberg Que no está En la boleta de Nevada Si va a ir Al debate de Nevada Porque ya clasificó Por la puntuación Que tiene En las encuestas nacionales ¿Cómo ves tú El tema De que Probablemente Pudiésemos tener En las elecciones generales Dos blancos billonarios Que ninguno de los dos Tenían tradición de político Aunque Michael Bloomberg Sí Fue alcalde de la ciudad de Nueva York Fue alcalde de la ciudad de Nueva York Durante 12 años Sí Pero que originalmente Hicieron fortuna Fuera de esto Es un hombre que viene Del sector empresarial Del sector empresarial Como Trump Exacto Ambos de Nueva York Y probablemente Quizá puedan ser Los dos Los candidatos presidenciales En noviembre Yo Lo primero Es que La oferta de Sanders Es una oferta Más Apelando a la nostalgia Liberal Y progresista Histórica De El partido Demócrata De la sociedad norteamericana Que es un Hombre con una verdadera Potencialidad electoral Un populismo de izquierda Esa es la verdad Factores de edad Y las mismas características Del voto En los Estados Unidos Que es un sistema No del todo democrático Genera algún tipo De aperturación Bloomberg Lo único que hace Es tocarle La puerta De la esperanza A una franja Del partido demócrata Que entendía Que sus dos opciones De Biden Era el típico Modelo demócrata Agotado Porque es una persona Con una larguísima carrera Fue jefe Del senado De la política exterior Porque su fortaleza Era política exterior Fue el jefe Del comité De relaciones exteriores Un senador De toda la vida Y hizo un buen Desempeño De vicepresidente El problema es que Que ya se modeló Como que está agotado Sí Lo de Sanders Lo describí Y como ellos No han podido Construir en el panorama Una posibilidad Con cierta Factibilidad electoral Lo que hacen Apelar a Bloomberg Que es una versión Trump Mucho más Discreta Racional Inteligente Y eso A quien perjudica En principio Es la candidatura De Trump Porque muchos De esos votos Que se fueron Hacia Trump Por un problema De empatía Del punto de vista De la concepción Que él tiene Sobre el rol del Estado La participación Del sector privado Podrían movilizarse De nuevo Hacia el litoral Demócrata La única cosa Que me llama A mi la atención Es que el aparato Del partido demócrata No es un aparato Político Muy cercano Históricamente A Bloomberg Y los aparatos Políticos Juegan una Una posición Muy importante A la hora De arrastrar Los votos Creo que hasta Pruebo en contrario Desafortunadamente Trump es el candidato A vencer Él Ha podido Ir Vanando Una red De De Situaciones Donde solo Ha ganado Y esas posturas De ganar Ganar Le genera Un ambiente De imbatible Y eso Para un político Que construye Una propuesta Presidencial Siempre es importante Creo que En la sociedad Norteamericana Él ha logrado Galvanizar Un voto Que se sentía Históricamente Excluido El voto De los sectores Rurales El voto De los New Christians Pero sobre todo Las cosas más Que New Christians Yo creo que Hay un voto De la ira De el típico Norteamericano Que se sintió Desplazado Por los grandes Núcleos De migrantes Hispanos Que se instalaron En sus demarcaciones Y le hicieron Mayorías electorales Esa concepción De Affirmative Action De los 60 Que obligaba Y que obliga Todavía A una distribución Equilibrada En el empleo Público Muchas demarcaciones Ya las llamadas Minorías étnicas Son mayorías electorales Entonces Ha habido una reacción Del típico Norteamericano Que se siente No del todo A gusto Conforme Con esos Bloques electorales Que son tan determinantes En los Estados Unidos Si Ya lo hemos comentado Acá Por ejemplo Las declaraciones Que hizo Pepe Mujica Con Obama Cuando le decía Mire El inglés Es un gran idioma Pero ustedes Van a tener que aprender Español Porque la fertilidad De la mujer latina De la cual está aquí En Estados Unidos Usted va a tener Que enfrentarla Y Obama No le puso cara De buenos amigos No podía No podía Bueno Guido Ha sido más Que un placer Sí Definitivamente Guido Nos brinda luz Y yo espero Que podamos llevar El discurso A todos A la clase política Dominicana Y sobre todo A los aspirantes Alcaldes Por lo menos En el Distrito Nacional Que yo creo Que termina siendo El ejemplo Para el resto De las alcaldías De que queremos Otro debate De que queremos Que haya otra ronda De debate Para que en esa ronda De debate Las ideas Que tiene Domingo Que tiene Carolina Que tiene Bartolomé Y que tiene Johnny Pues se puedan De nuevo reflejar Y que ahí salgan Las mejores intenciones Tu planteamiento De que se unifiquen Toda la oposición El acuerdo De Santo Domingo Que hizo Peña Es lo más racional Es lo más racional Ciertamente Para que sea un bipolarismo Y el bipolarismo Entonces enfrente al Estado Pero vamos a ver Si ustedes Si tienen Digamos La Inteligencia práctica Política Y la praxis Para realmente Llegar a esa A esa demarcación Y a sentarse En la mesa del consenso Si así es Muchísimas gracias Guido Por estar con nosotros Acá Y seguimos Con más contenido Acá en New Horizons Radio New Horizons Radio